Estamos de regreso con información de última hora. Estábamos hablando que esta mañana el Ministerio Público realiza operativos en seis departamentos. El Ministerio Público nos da a conocer que el objetivo que tiene la Fiscalía contra el delito de extorsión es desarticular estas estructuras. Los cedramientos en contra de las extorsiones buscan desarticular la estructura sólo para locos de la clica del barrio 18. En esta ocasión, como mencionamos, está clica del barrio 18 que de acuerdo con la investigación se dedican al cobro de la extorsión, al sicariato y por supuesto a la asociación ilícita según se da a conocer. Estos allanamientos se están llevando a cabo en distintos departamentos. Ya los mencionábamos anteriormente. El departamento de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintlán, Santa Rosa, entre otros departamentos que se están realizando estos allanamientos en búsqueda precisamente de cualquier evidencia con respecto a las extorsiones. Los allanamientos se están practicando, como lo estamos mencionando, básicamente para desarticular una estructura muy bien formada, una estructura muy bien organizada, la estructura sólo para locos. Esta pertenece a la clica del barrio 18. Podemos observar en estas fotografías cómo las evidencias están tratando de buscar en distintos puntos de tomar cualquier tipo de información que les pueda ayudar, que les pueda servir como parte de esta investigación. Recordemos que el Ministerio Público realiza estas investigaciones con tiempo de anticipación, con gran tiempo de antelación y luego que detectan los distintos focos, los distintos puntos, los distintos sectores. Ya empieza el siguiente proceso, que es allanar la búsqueda y también las órdenes de captura. No se ha mencionado hasta este momento que existan órdenes de captura, solamente se mencionan estos 38 allanamientos a esta clica del barrio 18. Y también se sabe que después de las investigaciones estos presuntos delincuentes han estado involucrados en extorsiones a distintos grupos de comercio. Estamos hablando a autobuceros, estamos hablando a pilotos, también a tenderos de distintas regiones, pequeños empresarios en los departamentos y personas individuales. Así que estaremos en constante comunicación con el Ministerio Público para saber cuál es el proceso, cómo va, cuáles son los avances. Ya llevan 35 minutos de haber iniciado estos allanamientos porque se aperturan a las 6 en punto de la mañana y luego empieza todo este proceso. Recordemos que ayer precisamente se estaba realizando, se estaba practicando un allanamiento con un tema completamente diferente. En esta ocasión estamos hablando de las extorsiones, pero de una u otra forma pues también van sicarios dentro de las mismas. Ayer era el tema también de los sicarios quienes habían dado muerte a una persona, a un agente en Jalapa y fueron recibidos a balazos y con una granada. Esto sucedió ayer. Lo que significa y lo que enmarca lo peligroso que es para los agentes el llevar a cabo cada una de estas operaciones, estos operativos. Así que estaremos nosotros en Constante Comunicación 6 de la mañana con 36 minutos.